La ansiedad es una condición que se origina en la mente y es causada por miedo, preocupación o estrés, esta puede desencadenar síntomas a nivel físico como dificultad para respirar, palpitaciones, sudoración, temblores, entre otros. En sí es una condición que se origina en la mente y desencadena síntomas por todo el cuerpo. La buena noticia es que algunos alimentos nos pueden ayudar a solucionar esto debido a los nutrientes que esto le aportan al cuerpo, con tal de que los conozcas y los aproveches de la mejor manera, hoy en de todo en salud te enseñaremos 4 jugos que te pueden ser de mucho beneficio. Jugo 1 Los ingredientes necesarios son 3 zanahorias peladas y picadas 1 taza de coliflor troceada Cúrcuma en polvo Antes de iniciar debemos lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego en el extractor de jugos pasamos las zanahorias y la coliflor, si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar. Cuando terminemos de procesar todos los ingredientes obtendremos un jugo, a este jugo debemos agregarle una cucharada de cúrcuma en polvo, luego revolvemos y podemos hervir. Este jugo se debe tomar un vaso todos los días hasta que la condición mejore por completo. Las zanahorias en este jugo son ricas en antioxidantes y beta carotenos, la coliflor contiene vitamina C y biotina los cuales ayudan al cuerpo a obtener energía a través de la glucosa, la cúrcuma por su parte tiene una gran capacidad antioxidante y antiinflamatoria que ayudará a reducir los efectos físicos que la ansiedad y el estrés puedan ocasionar. Jugo número 2 Los ingredientes necesarios son media taza de pimiento rojo picado, media taza de cebolla picada, un manojo de perejil, dos dientes de ajo. Antes de empezar debemos lavar y picar muy bien los ingredientes, luego agregamos cada uno de estos a la licuadora, la cebolla, el ajo, el pimiento, el perejil y un vaso de agua. Encendemos la licuadora y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea, al finalizar el proceso de licuado podemos apagar y colar el contenido, de esta manera obtendremos nuestro jugo curativo. Este jugo se debe beber entre días, es decir un día sí y otro día no, tomándolo de esta manera te ayudará a disminuir la ansiedad. El pimentón por su contenido en vitamina C ayudará a reforzar el sistema inmune que se ve afectado cuando la persona sufre de ansiedad. La cebolla contiene potasio y ácido fólico que ayudará a prevenir los ataques de ansiedad, el perejil relaja el cuerpo eliminando así la ansiedad, por su parte el ajo ayuda a reducir los niveles de estrés en el cuerpo. Jugo número 3 Los ingredientes necesarios son 3 zanahorias peladas y picadas, 1 puerro o cebolla puerro, 2 dientes de ajo. Antes de empezar debemos asegurarnos de lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego en el extractor de jugos agregamos cada uno de los ingredientes, la zanahoria, el puerro y los dientes de ajo, si no tienes procesador de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar, cuando terminemos de procesar cada uno de los ingredientes obtendremos este jugo, solo hace falta servir y disfrutar. Esta bebida se debe consumir a diario hasta que se mejore la condición. La zanahoria contiene potasio y fósforo, minerales muy útiles para mejorar la salud mental y vigorizar la mente, los puerros contienen prebióticos y magnesio, muy buenos para controlar el estrés, por su parte el ajo ayuda a elevar el nivel de serotonina en el cuerpo, lo que nos brindará una sensación de placer y plenitud. Jugo 4. Los ingredientes necesarios son 1 taza de fresas, 1 pera picada, 1 banana Antes de empezar debemos lavar muy bien los ingredientes, luego en la licuadora agregamos cada uno de estos, las fresas, la pera, la banana y un vaso de agua, tapamos y licuamos hasta conseguir una consistencia homogénea, cuando la tengamos podemos apagar y servir. Este licuado se puede colar si así se desea y tomar todos los días hasta que la ansiedad desaparezca. Las fresas y pera aportan una gran variedad de nutrientes al cerebro para su buen funcionamiento, la banana tiene potasio, muy importante para la glándula de la tiroides, la cual se encarga de regular la función metabólica y hormonal, consiguiendo de esta manera un estado de relajación en el organismo. Como ves estos jugos tomándolos de manera regular pueden ser de mucho beneficio para controlar y eliminar la ansiedad, así que no dudes en prepararlos, probarlos y contarnos que te parecieron, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.